Muy buenos días, gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de la señal de Azteca América. Mi nombre es Mayra Sierra, ya lo saben, y una vez estamos aquí en familia, como nos encanta, tomando el cafecito y toda la cosa. Yo estoy aquí con mi amiga Marta Navarro y la voy a saludar, bien animada. ¿Cómo estás, Marta? Muy bien, muy bien, muy contenta de estar ya. ¡Se nos fue el año! ¿Cómo cantaban las golondrinas? ¿Cómo iban? ¿Te acuerdas? Se acerca, ya, y todo el mundo llorando. Las despedidas, tú sabes. Oh, las despedidas de la escuela. Hasta ahora es despedida del año. Así que, despedida del año, se nos fue el año, lo que pasó, pasó, chau, chau, bye, adiós, se nos acabó. ¿Tienes propósitos para el año nuevo? Me imagino que sí, ¿verdad? Estoy terminando todavía la lista, espero que muchos de nuestros clientes también estén ahí, o de las personas que nos ven en la televisión estén listos con esa lista de puros buenos propósitos. Puros buenos, el principal propósito es ser feliz. Definitivamente. El segundo, vamos a comprar una casa. ¿Y sabes a quién? Le vamos a hablar, a Marta Navarro, ¿verdad que sí? Claro que sí, espero que sea de su preferencia. Por supuesto. Oye, Marta, es que la gente, fue un año difícil para algunos, algunos que perdimos casa, fue un año a lo mejor muy feliz para otros, pero lo importante siempre es tener salud, es tener vida, y que el próximo año nos va a llenar de otras satisfacciones. ¿Por qué? Porque vamos a planear, vamos a decir, ¿sabes qué? A veces hay cosas que nos preocupan tanto y que realmente no valen la pena si te fijas bien. Sí, cosas como, nuestra casa es algo que es muy importante, no le quitamos el valor que tiene, pero fueron tiempos que nos retaron a ese cambio, que nos retaron a decir, ya no puedo hacer el pago de mi casa, voy a tomar la decisión de la venta corta, gracias a todos los que nos llamaron, pero también es tiempo todavía. Hay mucha gente que, ¿sabes Mayra?, les hicieron una modificación, con términos en que cada año iban a cambiar. Si usted está dentro de esos términos y quiere hacer otra modificación, o está pensando, bueno, este año que viene el interés iba a subir paulatinamente. Exactamente. ¿Cómo está usted? Denos una llamadita, y si está considerando comprar su casa, igual, tal vez no se sientan a ponerlo en sus propósitos, yo les invito a que se sientan y que lo pongan por escrito, eso es muy importante. Eso es lo que he leído también, ¿verdad? Así para poder de atracción. Exactamente, pero sí es bien importante que se dejen estar muy informados, que se dejen, que nos podamos aconsejar, si es que lo pueden considerar. Tengo la experiencia de 12 años, llámenme, hay muy buenos programas para la compra de su casa, hay muy buenos programas para si usted está dejando perder su casa por la misma situación económica. Exactamente. Y en enero a veces hay pérdida de trabajo, llámenos, podemos sentarnos, considerar, ver todas las opciones, o una venta corta, o una modificación. Yo no hago modificaciones, pero puedo recomendarlos con instituciones que no les cobren. Y que mejor que tú los recomiendes. Exactamente. Oye, Marta, todas las modificaciones todavía se pueden hacer. Todavía hay programas, exactamente. Ah, ok, yo te pregunto porque como de repente tú sabes, fue el boom de todo mundo modificando, ¿no? Entonces piensas tú que a lo mejor es moda y que como ya no, yo la verdad ya no he escuchado, pensé que eso ya no, ya no existía. No, todavía hay muy buenas oportunidades para personas que justifican esa razón, le llaman hardship. Entonces, ¿cuál es la razón por la que estás teniendo un problema para hacer el pago de tu casa? Si esa razón es tan válida, justificable, que va a decir, sí, le vamos a hacer una propuesta de modificación, o no, señor, usted debe de ir a una venta corta. Exactamente. Siempre en estos casos es importante que llamen a un agente de bienes raíces. Les invito a que me llamen, ya ustedes me conocen. Y sin compromiso, que es lo principal. Lo principal, o sea, lo principal es que se informen, que sepan en qué situación están, porque pueden ser situaciones parecidas, pero nunca va a ser la misma. Nunca es la misma. Usted, usted, el vecino, el compadre, el amigo, el amante, todos somos situaciones completamente diferentes, ¿verdad? Así es. Tienen que, lo más importante que ustedes deben de entender es que el servicio que yo les puedo dar, tanto de orientación, a veces hasta por teléfono podemos hacer una conversación, o si nos sentamos en mi oficina, es gratuito. No se descalifique, llámenos. Hay muy buenas oportunidades para este fin de año, y esperamos que el año que viene también se abran nuevos programas, hay un cambio de gobierno, recuerden, todo esto nos está ayudando. Hay que estar abiertos y estar siempre aquí en el canal para que vean todas las novedades. Para que vean todas las novedades, apunte el teléfono, apréndaselo, etcétera. Recomiéndenos. Recomiendo, ya la recomiendo, ¿verdad? Muchas gracias. Ampliamente, y por todos dados en el Facebook, donde sea, ahí la pongo y digo, háblenle. Ahora sí como el Comercial de México, háblenle. Oye, Marta, pues qué padre, este año que comenzamos con Mejor Vibra, te deseo que te vaya súper bien. Muchas gracias. A ustedes, amigos en casa, olvídense ya del pasado, los traumas, todo, esta vida es para ser feliz. Hay que darle gracias a Dios por nuestra salud, que es lo principal, ¿verdad? Para empezar bien. Sí, definitivamente, y les deseamos que este año 2013 sea lleno, lleno de bendiciones, mucho trabajo, todo lo que ustedes desean se les va a cumplir. Exactamente, y no es cierto que se acabe el mundo, ¿verdad, Marta? Oh, no, no, nada de eso. Yo pienso seguir trabajando con muchas ganas. Claro que sí, que se acaben los problemas, pero el mundo y ustedes, amigos, seguimos adelante. Marta, mil gracias como siempre. Feliz año, Dios te bendiga. Muchas gracias, muy feliz año. Y ustedes, amigos, ahí en casa, Dios me los bendiga y los llene de bendiciones. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Chao. Chao. ¡Gracias! Chao. Chao.